A una canéfora de Fernando Álvarez Balbuena Con el limpio impudor de la inocencia, inconsciente de todos tus encantos, viniste a mí sin velos y sin mantos, como una diosa en su magnificencia. Nada manchaba tu nivea conciencia, serena y firme, como los acantos de un capitel corincio, entre los cantos de vírgenes en plena adolescencia. Al verte crepitaron mis latidos como una hoguera de ascuas inflamadas, mas tu candor gentil y tu ternura sublimaron el ansia en mis sentidos y cambiaron mis lúbricas miradas en adorar la paz de tu figura.